Rusia y Austria han confirmado este martes que continuarán con la construcción de South Stream, una alternativa al sistema de gasoductos ucranianos para enviar el gas ruso a Europa. Este martes el presidente de la Junta Administrativa del gigante gasístico ruso Gazprom, Alex Emiller, y el director ejecutivo del consorcio energético austriaco, Gerard Reus, han firmado un acuerdo sobre la creación de South Stream Austria GmbH, una empresa conjunta dedicada a construir la sección austriaca del gasoducto. La firma del histórico acuerdo ha tenido lugar durante la visita del presidente ruso, Vladimir Putin, a Austria. Los primeros suministros de gas ruso a Austria a través de South Stream tendrán lugar en 2016. Este proyecto es una inversión en la seguridad energética de Europa. Cumplirá por completo con la legislación de la Unión Europea, aseguró Reus. Bulgaria a inicios de junio ordenó paralizar las obras de construcción del South Stream en respuesta a una solicitud de la Comisión Europea, pero puntualizó que el gasoducto se construiría tras solucionar las disputas sobre la forma de estructurarlo como un proyecto europeo. La Comisión Europea apela a que los tratados bilaterales entre Rusia y los países europeos de tránsito Bulgaria, Serbia, Hungría y Austria, no casan con los estándares europeos e insisten en que la licitación búlgara a la hora de elegir a la compañía constructora y la compañía operadora de su sección del gasauto no cumplió con las normativas vigentes.